Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar en el día que nació el Suzuki Kisazi. Era un coche destinado para el mercado europeo y estadounidense, aunque también se vendió en Japón. Tuvo dos prototipos anteriores, uno Sub, Kisaki 2 y Kisaki 3 y debemos de decir que este vehículo solamente contaba con un motor, que hablaremos más adelante. Era el segmento C, aunque por longitudes realmente lo metieron en el segmento D. Directamente debo decir que existió tanto tracción delantera como tracción a las cuatro ruedas, el modelo, y otro de los detalles que más llama la atención es que directamente sobre este modelo debo decir que se fabricó desde el 2009 al 2016. Su longitud total es de 4.650 milímetros de largo, luego tiene un ancho de 1.820 milímetros y un alto de 1.480 con una batalla de 2.700 milímetros, con lo cual tiene directamente bastante batalla. Por otro lado, debo decir que este Kisaki Sedan contaba con caja de cambios de 6 velocidades y en opción tenía una CVT y a nivel de equipamiento tenía 8 Airbats de serie, equipo de sonido Rockford Forcegate, con Bluetooth, USB y ESP. Directamente debo decir que era un vehículo bastante desarrollado a lo que nos tenía el propio segmento, el Skoda Octavia o el Volkswagen Jetta. El motor era el 2.400 centímetros cúbicos con una potencia de 178 caballos, de potencia que no estaba nada mal, y la verdad sea dicha que tenía unas prestaciones bastante decentes este modelo, pero más allá de las propias prestaciones, tenía un buen habitáculo y la verdad es que también tenía un gran maletero, con lo cual era algo que hacía reseñar. Por ejemplo, su cero a 100 era en 7,8 segundos y debo decir que su velocidad máxima era de 215 kilómetros, a la hora, perdón, con un consumo medio de 7,9 cada 100 kilómetros y ya tenía unas emisiones de CO2 de 189 gramos kilómetro, con lo cual no estaba nada mal tampoco. El maletero que comentábamos antes era de 461 milímetros y la capacidad del depósito era de 63 litros, con lo cual estaba muy bien. Para la época su inyección era indirecta y más cosas que podemos decir sobre este modelo es que de delante lleva un tipo de esquema de suspensión McPherson, bastante común, y detrás llevaba resorte helicoidal, que era lo más típico también de este tipo de modelos, con llantas de 18 pulgadas, que ya era un básico que llevaban estos coches y la verdad es que es un dato a reseñar también. El número de unidades fabricadas lo he estado intentando localizar, pero no lo he localizado finalmente. Sé que en su país natal se vendieron menos de 3.500 unidades en total y en Estados Unidos tuvo algo más de suerte, pero se vendieron en total unas 7.000 unidades. En España la verdad es que sus ventas fueron apenas ridículas y la verdad es que no comprendo porque era un modelo bastante reputado. La fábrica donde se producía era Sagara, que es donde estaba destinado este modelo, y la verdad es que no estuvo nada mal el planteamiento de esta versión. Sí que es verdad que murió sin sustituto y que quizá eso a día de hoy sea difícil localizar unidades también por su baja producción. Pero no fue un modelo del todo malo y la verdad es que en España solamente hubo la versión base y la versión Sport a nivel de acabado, pero claro, con solamente una motorización. Quizás si hubiese tenido algún tipo de motor más, pues hubiera tenido algo más de venta. Esto ya me lo podéis dejar en los comentarios que os parece, pero la verdad es que el precio que comenzaba de salida era bastante caro. Recordad que un SEAT de SEO, que hablamos de él hace semanas, apenas costaba los 21.990€ la versión más básica. Eso sí, te llevabas un 102 caballos. Con esto ya quiero despedirme de vosotros, espero que os haya gustado este breve vídeo, que os suscribáis, que me deis un like si os ha gustado y que compartáis sobre todo. Y también dejadme en comentarios qué futuros vídeos haríais de modelos así raravis de baja producción. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!